Vale, vídeo muy curioso el de hoy y no solo por estos slow motions que te voy a poner por aquí Sino porque te voy a sorprender con datos que probablemente no conozcas Si, hoy vamos a comparar tasas de refrescos, los famosos ahora hercios siempre han sido habitualmente 60 hercios De hecho como combatiente de los 60 hercios he tirado por lo alto con este Note 10 Plus Probablemente la mejor pantalla de la actualidad de 60 hercios Por otro lado tengo aquí el OnePlus 7T que va a 90 hercios Y al fin me ha llegado y por esto hago hoy este vídeo el Asus ROG Phone 2 el cual va a 120 hercios Siempre ha habido dos cosas que afectan la fluidez percibida de los dispositivos Una siempre ha sido obviamente el rendimiento bruto, la potencia del procesador Pero muy importante también siempre ha sido el software Si la capa de personalización ha estado optimizada Pero recientemente añadimos si este tercer factor que es muy importante, la tasa de refresco Eh, 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 pero Edu que esto de los 90 hercios vale que para las redes sociales y el scroll muy bien Pero luego los juegos no están optimizados Eso es mentira Y por dos motivos androides El primero, uno es la latencia Luego hablaré de ello Pero segundo, debes saber, dato interesante Que ya hay más de 170 juegos en la Play Store Que están ya optimizados a 120 hercios También 90 y los 60 habituales obviamente Entre los que se incluye el Bullet Force, Unkilled, Brawl Stars, The Trigger 2, Vainglory, Real Racing 3, Mortal Kombat Hasta el puto Temple Run Que es más antiguo que mi abuela Ya va a 120 hercios Y esto sin tener en cuenta que sé que la mayoría de gente se pasa el día Haciendo scroll en Instagram, en Twitter, en el navegador Utilizando por lo general el móvil Donde se aprovecha al 100% la mayor tasa de refresco Pero si androides, incluso los juegos Y ojo al dato Ya se ha filtrado que tanto los próximos Galaxy S11 Que saldrán en apenas 4 meses Como los próximos iPhone de este año 2020 próximo Me están llamando Vale, perdóname androides A lo que iba Ya se ha confirmado que muchas gamas altas que saldrán estos próximos meses Irán a 120 hercios Con lo cual los desarrolladores de juegos no son tontos Y si ya a día de hoy, cada semana Hay nuevos juegos que actualizan a 90 y 120 hercios Ya para dentro de unos meses Prácticamente toda la Play Store Irá a 90 y 120 hercios Con lo cual ya no será una cosa de todo lo del día a día Que realmente es lo que se utiliza más Sino que hasta el gaming más potente Y como ahora veréis en alguna comparativa de juegos ya actualizados La diferencia es abismal Y antes de entrar en esta triple comparativa Te voy a dar otro dato Que no es muy popular Y es muy interesante Y es cuando nos referimos a la tasa de refresco Estos por ejemplo 120 hercios Si nos estamos refiriendo a que cada segundo Esta pantalla se refresca 120 veces Sin embargo hay una tasa de refresco paralela Que no es de imagen Sino que es de input Es decir, del panel táctil Cuantas veces se está reconociendo Y lo habitual es que coincidan Tu móvil probablemente se muestra a 60 hercios Y a la vez te reconoce el dedo 60 hercios Lo que significa que Aunque tú no estés tocando el móvil Ahora mismo este móvil Cada segundo 60 veces está mirando a ver que pasa Este cada segundo 90 veces Y este 120 veces De forma literal A toda hostia Sin embargo hay móviles donde no coinciden estos números Por ejemplo el iPhone Desde el iPhone XS Pese a que la pantalla es de 60 hercios El input, es decir lo que reconoce el dedo Es de 120 hercios ¿Qué significa esto? Que aunque visualmente la pantalla va a ir igual a 60 hercios Al reconocerse el doble de veces Tiene menor latencia Imagínate que de repente paramos el tiempo Estamos mostrando un frame concreto Y a la vez ahí has empezado a tocar Pues digamos que lo que ahí empiezas a moverte No afecta al frame Porque ya se está mostrando un frame Digamos que los frames de imagen van un paso por detrás Van en el siguiente Tú te muestras El panel táctil lo reconoce Y para el siguiente frame lo procesan Y te lo muestra ¿Qué pasa por ejemplo en el iPhone? Que tiene puntos intermedios En los que entre frame y frame ya te reconoce Pues que a medida que tú estás haciendo el gesto En ese punto medio ya lo envía Y para el siguiente medio paso En ese frame siguiente Ya muestra la imagen que tú estás haciendo el gesto Con lo cual en un segundo que puedes hacer así Literalmente pues 60 veces extras Está moviendo Y reduciendo la latencia Y esto no solo ocurre en el iPhone Si no mismamente en este ROG Phone 2 Los juegos que van a 120 Hz Se muestran a 120 Hz Pero los de 60 también tendrán una latencia reducida ¿Y esta mayor o menor latencia? ¿Cómo se plasma en la vida real? Bueno para empezar debes saber que este vídeo lo estoy grabando a 50 FPS ¿Por qué no 60? Pues porque tengo aquí focos LEDs que me trolean la vida Y me empiezan a salir bandas negras todo el rato Si grabo 60 Por eso los vídeos son a 50 Motivo por el cual una pantalla de 60 O de 60 millones de Hz En este vídeo si no pongo el slow motion Por eso lo pongo No porque en la vida real no se vea Y se necesite slow motion Sino porque a 50 Hz No se puede percibir lo que percibe realmente el ojo humano Pues por otro lado la latencia lo que hace Es que el contenido siempre va a ir conmigo A una mucha mayor velocidad Que en este caso Uff En este caso no sé si se ve en cámara Pero es mucho más habitual Que la imagen no vaya con mi dedo Cosa que en este caso si lo hace Pues ya tienes la teoría Y entramos ya en la triple comparativa Y por cierto si te gusta la tecnología Y aún no estás suscrito al canal Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ni uno De los mejores vídeos de tecnología Y ahora si vamos con la comparativa definitiva Pues Android ya estarás viendo por aquí Las tomas que acabamos de grabar Y ha resultado ser bastante complejo Primero porque los móviles se nos movían Al tocarlos por encima de la mesa Y hemos tenido que poner topes Con cajas o diferentes accesorios Y a la vez ir 100% a la par Con los tres dedos Ha resultado ser bastante difícil Lo he hecho lo mejor posible Aquí estarás viendo las imágenes Y si ya estarás viendo las diferencias Entre los 60 y 90 Hz Y me atrevo a decir que la diferencia Entre 90 y 120 Hz Pensaba que sería inferior Entre 60 y 90 Ya que proporcionalmente Pues es un salto un poco menor Pero la diferencia se nota mucho Y no solo en slow motion Sino que en la vida real Aquí utilizándolo Ya se percibe una diferencia palpable Y si comparamos por ejemplo Directamente 60 vs 120 Uno al lado del otro Y aquí sí que he conseguido Ir más a la par con los dedos Ya estáis viendo Que la diferencia En las cosas del día a día Cualquier scroll Cualquier utilización del móvil Se nota la diferencia Pero es que androides He puesto a prueba el gaming En este caso Esto es un shooter Concretamente el bullet force Y ya estáis viendo Que aquí la diferencia Si ya en cosas del día a día Es palpable En el gaming No solo me atrevo a decir Que se nota más Sino que aquí es el punto Donde especialmente jugando Necesitas estos FPS extras Te pueden dar O sea Una ventaja Relativamente importante A la hora de jugar Y es que esto es slow motion Pero es que en la vida real La diferencia me atrevo a decir Que es incluso mayor Porque es que uno se ve fluido Y el otro Realmente no Pasa que Y ahora me volveréis a ver a mí Lo que pasa es que Estamos acostumbrados A los 60 Hz De prácticamente todas las pantallas Y si no tienes la mente Digamos Que ya ha visto una pantalla De estas mayores tasas de frecuencia Tú la ves perfecta Una de 60 A la que ves una de 90 Y una de 120 Estás jugando un minuto Vuelves A cualquiera de 60 O sea Este es el más caro de los 3 Empiezas a jugar aquí Y dices Que puta mierda Y es que efectivamente Androides La tasa de refresco Es importante Porque el ojo humano No es que vea a 60 o a 120 No tengo el dato concreto Quizás cada persona O sea Esto es cierto Que va según personas Hay gente que dice Pues yo lo veo igual Pues puede ser Que por el motivo que sea Lo vea igual La gran mayoría de la gente Nota diferencias muy palpables Entre 60 y 90 Ya no te digo con 120 Que dentro de poco Todos serán 120 Y hay gente que ahora mismo Está en plan No en el día a día No se nota tanto la diferencia El día que tengas Una 120 hercios Vas a decir Tengo un móvil a 120 O sea Te vas a quedar flipando Y te lo digo tal cual Pero bueno Aquí ya cada uno Lo cierto androides Es que si La tasa de refresco Es importante Y al fin parece que Este 2020 Más y más Y más fabricantes Se van a pasar Con lo cual Si ya hay bastantes juegos A día de hoy Optimizados a 120 hercios Pero el resto Va a pasar de un día Para el otro Con lo cual Incluso a día de hoy Es un factor a tener en cuenta No voy a decir tampoco Que la tasa de refresco Sea la primera cosa En la que te tengas que fijar A la hora de comprar un móvil Por supuesto que no Hay cosas más importantes Como que la batería Te dure el día completo Que la pantalla Tenga una resolución digna Y que no se vean los píxeles Si utilizas mucho la cámara Pues la cámara Pero si que es cierto Que la tasa de refresco Influye Y no solo en esto Del slow motion Sino en la vida real Y en la fluidez Que uno percibe Al utilizar estos móviles Igual que el software También es un punto importante Que también influye A la fluidez Pues la tasa de refresco Androides Que queréis que os diga Es una más Y cambiamos rápidamente De escenario Con otro dato extra Y muy interesante No solo hablamos ahora De móviles Sino de pantallas mayores En este caso táctiles Como este iPad Pro De 10,5 pulgadas Que de hecho lo tenemos Desde hace dos años y pico Y va a 120 hercios De hecho si no me equivoco Fue el primer gadget Con ir con semejante Tasa de refresco Ojo Me estoy refiriendo A pantallas táctiles Y es que como sabéis También hay los monitores Gaming Muy habitualmente No de 120 hercios Sino 144 hercios Sin embargo Te aseguro Los he probado En pantallas táctiles Digamos que notas Muchísimo más Esta tasa de refresco Y sobre todo La menor latencia Comparado con un monitor Porque el monitor Estás como con el ratón Y luego la pantalla Es como que está ahí En cambio aquí Al ir todo a la vez La sensación de fluidez O falta de fluidez Es mayor Y en el caso De este iPad O sea como llevamos Más de dos años Probándolo Y sabiendo lo que es Llevaba tiempo Deseando así De que esto llegase Finalmente a los móviles Ahora está llegando Tardando un pelín más De lo que pensaba Pero ahora por fin Se va a acelerar todo Y sí sé que es alta traición Meter aquí un iPad En el canal de ProAndroid Pero las buenas tablets Realmente son iPad En cualquier caso Me parece muy caro Por lo que es Y no lo recomendaría Porque por eso Te puedes comprar un ordenador Pero sé que los 120 hercios Son clave Y ahora que se va a popularizar todo Ya digo La gente lo va a ir probando Es como que además Se va a acelerar todo Porque los fabricantes La gente lo va a pedir Los fabricantes lo van a dar Y a todos los juegos Estarán en estas tasas de refresco Va a ser Y lo digo tal cual Es decir De estos últimos años Sí pues Los diseños a pantalla completa Están genial Más cámaras Que seguirán angular Pero estas tasas de refresco En mi opinión Cambian más Lo que es la experiencia En el uso real Del día a día Con los móviles Así que en cualquier caso Androides Déjame saber tu opinión Aquí debajo En la sección de los comentarios Si sigues pensando Que esto de los 90-120 hercios Es una moda absurda Y que para los juegos No sirve Cuando ya te digo Que sí que sirve Y mucho Por cierto Si te ha gustado el vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!